El presidente Luis Abinader, entendemos nosotros que para dejar claro y sentado que no tiene la mínima aspiración presidencial a una candidatura en el año 2028, lo cual lógicamente no puede porque no está facultado, la Constitución es clara sobre la continuidad y posiblemente entonces si se atrevieren a modificar la Constitución no sería posible en 2028 por la no retroactividad de la ley. El asunto es que el presidente Abinader dijo, anunció que tan pronto pasen las elecciones, nosotros entendemos que la fecha eventual estaría dependiendo de una primera o segunda vuelta, si hay una primera vuelta que defina todo, pues lógicamente estaría comunicándole el señor presidente inmediatamente después del 19 de mayo a la fecha que él elija, pero si hay una segunda vuelta, todo esto tendría una implicación también de la fecha en la cual él estaría convocando de acuerdo a lo anunciado por el propio mandatario en listín diario, en un encuentro de cara a los electores, estaría invitando a los aspirantes a nominaciones presidenciales para 2028 y en breve les estoy diciendo por qué ha caído tan mal, vamos con esta primera llamada y en un instante estaremos desarrollando el tema. Saludos cordialísimos, usted está en el aire, esto es Dígame Usted, en Luna TV, Canal 53, con quien tengo el honor y desde dónde, adelante. Sí, bueno, aquí de Santiago, yo quiero hacer una denuncia. Desde Santiago, con quien tengo el honor, por favor. Con Steven. Señor Steven, con gusto, está en el aire, cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, lo que pasa con el empleado del encanto. El encanto, ¿qué ocurre con el encanto? Con ese empleado, con la bonificación. De bien el bono, ni la mitad de lo que le tocaba a ese pobre empleado. Y lo que no está allá en el preso, nada más le están poniendo larga y larga y nunca le dan lo que le corresponde. Una pregunta, ¿quién determina lo que le toca? Eso es el Ministerio del Trabajo. Ok, entonces, ¿qué le dice el Departamento de Recursos Humanos sobre ese inconveniente que usted está denunciando a través de nuestro programa? Lógicamente, hay que escuchar las dos partes, como es lógico. No, que después se lo dan, pues le están dando larga a los pobres empleados. Uno fue a reclamar, uno de los compañeros y lo cancelaron. Bueno, eso es realmente injusto de ser cierto lo que usted nos dice. Entiendo que tendría que ir al Ministerio del Trabajo porque no pueden cancelarlo. La empresa, por lo menos, no está negando. Al decir que se lo van a dar más adelante, no estoy seguro de los plazos que tengan para cumplir con esto, con esta prestación, uno de los derechos laborales de los empleados de empresas como esta, pero no se están negando. O sea, no le estoy diciendo que usted no tenga todo el derecho a dar a conocer la situación, pero no le han dicho que no. Por lo tanto, nosotros entendemos que hablando la gente se entiende, o de lo contrario, para eso tiene el Ministerio del Trabajo. Es lo más sincero que le puedo recomendar. Ok, terminó su llamada. Bien, señores, el presidente Luis Abinader ha realizado un anuncio que realmente preocupa al partido de gobierno, al partido revolucionario moderno. Dice el presidente Abinader, reveló de manera directa él mismo. Vamos a ver la imagen al instante en que hace la revelación. Dice el señor presidente, su excelencia, don Luis Abinader, que cuando pasen las elecciones convocará a los dirigentes del partido revolucionario moderno que aspiran a la presidencia de la república para dos mil veintiocho. Dice el mandatario y aspirante a la reelección que estarían entonces haciendo, desarrollando un protocolo de cómo se va a desarrollar el proceso interno en el partido de gobierno y que los apoyaría a todos. Dijo, cuando pasen las elecciones voy a hacer mi primera reunión con todos los aspirantes presidenciales del PRM para hacer un protocolo y de cómo se van a desarrollar y también los voy a apoyar a todos. Así dijo el presidente en una entrevista, una entrevista especial en el periódico Listín Diario de Cara al Elector, un programa especial, oiga bien, un programa especial de cara al elector en Listín Diario, que es un espacio de entrevistas políticas ahora en el período electoral. Está hablando de su liderazgo y dice que cualquiera que venga después de él en su partido lo hará mejor. Usted dirá, ah, pero está excelente que el presidente no va a cortarle las alas a nadie que tenga las posibilidades de volar políticamente. Todo esto suena lindísimo, señor presidente, pero déjeme preguntar. Estoy leyendo el artículo completo, lo leí ahorita y aquí lo tengo en Listín Diario. Usted va a convocar a todos los aspirantes a nominaciones presidenciales en 2028 y dice que definirá un protocolo de cómo se va a hacer. ¿A dónde entra en juego la siguiente pregunta, la cuestionante? ¿Y desde cuándo, con todo respeto, señor presidente, usted es el presidente del Partido Revolucionario Moderno? ¿Acaso este tipo de acciones no les toca o no le toca la convocatoria al presidente del partido, el licenciado José Ignacio Paliza? Usted ni siquiera mencionó al presidente del partido y está diciendo que se establecerá el protocolo para la selección de candidatos. ¿Acaso no hay entonces unos estatutos en el PRM que definen el protocolo tal y como se ha hecho ya en par de ocasiones, tanto en 2019, perdón, 2016 como en 2019, rumbo a las elecciones? Es sumamente preocupante, señor presidente, que usted hable de los candidatos. Entonces, desde 2024 hasta 2028 no pueden nacer otros aspirantes que luego pasarán a ser posiblemente precandidatos. De este modo, señor presidente, con toda sinceridad, usted no está garantizando para nada la democracia interna, la posibilidad de todo militante, de todo dirigente que en un futuro pueda eventualmente aspirar a una nominación presidencial, a lo cual tiene todo el derecho dentro de los estatutos del PRM, la ley electoral, los protocolos y la constitución de la República Dominicana. Realmente, señor presidente, no logro entender cuál es su intención con estas declaraciones. Lo respeto como respeto a todo el mundo. Yo me merezco también todo el respeto. De hecho, yo soy un dirigente del PRM, pero no logro entender por ningún sitio que me lo expliquen porque usted aparentemente está interfiriendo con las labores del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, a quien usted ni siquiera, ni siquiera mencionó a Carolina Mejía, secretaria general, ni mencionó los estatutos del PRM, que son los que establecen los protocolos. Y también está prácticamente con estas declaraciones infiriendo que no habrán más posibilidades para otros aspirantes. Creo que el señor José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que Carolina Mejía, la secretaria general, deberían pronunciarse y explicar a las militancias, a la dirigencia del PRM, si se cambiaron los estatutos sin que lo supieran y sobre todo por qué esta decisión, que le corresponde lógicamente a la alta dirigencia del partido y no al presidente, que está ocurriendo ahí porque definitivamente esto ha caído como un balde de agua fría en un día de invierno. Saludos cordialísimos. ¿Cómo está usted en la vega, querido? Hoy, cuéntenos. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. Adelante. Sí, bueno. Buenas tardes, señor Benoit. ¿Qué tal está? Cuéntame. Sí, lo que sucede es que yo a un diputado que se llama Marodía, que es por la capital. Sí, sé quién es. Que estaba diciendo como que para el 28 van a hacer un previsito a ver si el presidente puede también reelegirse. Es decir, que después de... Ellos no están pensando ahora, nada. Es de 24 porque ya ellos están ganados. Pero ese no es el tema, mi querido. Ese no es el tema. Es que el partido tiene estatutos, la ley es la ley, la constitución es la constitución y eso no le corresponde ni al presidente ni a ningún otro candidato a menos que sea el presidente de un partido, como es el caso. Danilo Medina puede hablar en esos términos porque es el presidente del PLD. Leonel Fernández puede hablar en esos términos porque es el presidente de Fuerza del Pueblo, pero el señor presidente es nuestro presidente, el presidente de todos los dominicanos hasta el 16 de agosto de este 2019, pero no le corresponde este tipo de declaraciones como es comprensible.